Música Hola, buenas vamos laorita laorita si pues me pelé no me pelé tenia el pelo asiante si pues tenia supo si serio? si no a laorita a laorita no me pelé laorita lo puedo ver? muestralo vamos a comer yo no he almorzado se nos da hambre nos devolvimos no 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 que encontró señor? es como una especie esta esta durmiendo parece esta durmiendo? esta durmiendo? le faltan pies po a este banjón le gusta dormir sin pies po no 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 se si son pelo humano o de caballo pero no quiero arricarme a tocarlos puta yo digo que son humanos parece humano espera voy a recoger una muestra como? estoy de tu mamada mi humano se viene a cortar el pelo al bote yo se mano igual lo tomaste falta respeto ya nos vamos no quiero estar ni un segundo mas en este bosque de mierda a ver tapa la camara vámonos vámonos de aquí voy a empujarme eso esas botellas de Andrés supueben me recuerda cuando fuimos a ver a mira mira aquí me salto y me agarro ese rabo para tu wea ya jota explica que es este lugar mira la camara esto es como un santuario bueno acá cuentan las leyendas ah si algo se esta moviendo mira mira oh este lugar tiene herida esta moviendo oh se mueve careta ya explica hemos visto los bosques mágicos que tienen vida pero explica a lo mejor explicamos con unos planos bonitos si con unos programos bonitos ya esta para la camara ya esta va a ver ya 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 que buena nena escucha un osito y me parece y 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 al final pudimos salir al parecer era un sitio prohibido pero ahí ilegales a tope sonríe y a ver qué estamos haciendo roro un juego de palabras que 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 no sé tú dices una palabra y con la hora que termina hay que continuarla y se supone que es para mantenernos cuerdo pero y 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